Dime cómo tú haces, caminarte de mí Dime cómo tú haces, cuál te haces Te soñé Y ya te tuve y no supo y va a lo que se Como yo me sé Si fuera mía que no te iría Y ya te tuve y no supo y va a lo que se Y ya te tuve y no supo y va a lo que se Si fuera mía que no te iría Y ya te tuve y no supo y va a lo que se Te pa' aquí, te pa' aquí Y ya te tuve y no cuéntame Hablándole a Dios pa' que estés aquí Y la vida señaló que estás en mí En el tiempo de esa charla Quiero cuándo estoy en la ropa Y no olvidaré de todas las sombras Pero mamacita que estás Te pude conmigo en soledad A punto de tu fuerza en la humedad Tantitos de mano pero me dejamos Hacen la oportunidad Pienes en tu cama Rápido te le gritas Solo por qué no me damos Pero mamacita que te pude conmigo en soledad Y ya te tuve y no supo y va a lo que se Tengo que pedir y pensar Que solo era mía que no te iría Y ya te tuve y no supo y va a lo que se Y ya te tuve y no supo y va a lo que se Y ya te tuve y no supo y va a lo que se Y ya te tuve y no supo y va a lo que se Y ya te tuve y no supo y va a lo que se Y ya te tuve y no supo y va a lo que se